Ok, el día de hoy estamos en Vallehermoso 56, en APP Informática Chamberí con nuestro cliente y amigo Gustavo Marrero. Hola Gustavo. ¿Cómo estamos? Gustavo me estaba contando y ahora lo vamos a desarrollar de nuevo sobre la importancia de la especialización. En este caso es informática, computación para los países donde no se conozca como informática. Y básicamente lo que queremos conversar un poco es qué tan importante es entrar en un sector dentro del cual tú te puedas situar como especialista de una parte. Gustavo, cuéntanos un poco en la informática, en la computación, en qué te especializas tú o dónde has encontrado tu gran fuerte. Vale, mire nosotros cuando llegamos aquí la idea era como Venezuelan Style. O sea, yo hago aquí todo, reparo teclados, reparo esto, hago aquello. Esa era la mentalidad que uno tiene porque eso es lo que yo hacía allá. Tú allá llegabas a una empresa y reparabas, te ponías la luz hasta ensamblabas el equipo. Empezamos así y aquí me di cuenta que bueno, eso no funciona. Aquí hay que especializarse en una cosa, hacerse bueno en esa cosa porque la competencia aquí es muy grande. Aquí no tienes tonto jugando. Aquí hay muchas empresas donde hay gente que es especialista en poner un tornillo. Compiten fuerte. Compiten muy fuerte con eso. Entonces, ¿en qué nos especializamos nosotros? Nosotros en reparación de portátiles, sobre todo ahorita de la marca Apple. Ok, exacto. Todo lo que es Mac. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un equipo que tiene la batería bombada, un MacBook con una batería bombada y lo llevas a Apple, que tiene su sede súper gigantesca, ellos te van a decir, ah, bueno, mira, sí, efectivamente es la batería, pero nosotros no te la podemos cambiar. O son 400 euros. O tomamos ese Mac y lo aceptamos como parte de pago del nuevo compro de botón. Exacto. Hay de 1.900 euros. Y no, resulta que hay gente que compra Mac, pero tío, no tiene para comprarse un Mac todos los años. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros con piezas originales, porque con Mac no puedes jugar poniéndole cosas chinas. Correcto. Que son esos hechos en China, pero en la fábrica de ellos. Ok. Nosotros nos encargamos de cambio de batería, cambio de pantalla, rivaling, que es lo que es de soldar el chip gráfico y volverlo a soldar para reparar algunos problemas que dan casi todos los portátiles cuando se calientan. Pero nuestra base ahorita fundamental es Mac. Precisamente por eso. Llegaba mucha gente preguntando, oye, mira, me dijeron en Mac que esto me costaba 600 euros. Bueno, me voy a caer con 180 euros. Maravilloso. Ok. Nosotros a nuestros clientes, tanto de México, de Colombia, de Venezuela, de Miami, les decimos que al venir aquí es un mercado que está lleno de productos, servicios, de competencias y que hay que ser específicos y por eso Gustavo se ha especializado en el sector de Apple. Pero Gustavo, en el camino hasta descubrir esto, cuántos errores cometiste puntualmente y cuáles recuerdas, como decir, yo creí que esto iba a ir bien, lo que funcionaba. El número de un par. Vale. Primero, lo que era la compra de mercancía. Ok. Ok. Creí que podía vender, o sea, vivir de la venta. Ok. Hola. Obrigado, correos. Dame un segundo. Claro que sí. Ahorita vamos a seguir hablando con Gustavo, va a atender a correos. Pues lo importante y la espontaneidad de nuestra grabación es que estamos aquí en su negocio o estamos directamente, pues, entrevistándonos con él y conociendo sobre cómo fue el camino hasta llegar al día de hoy, cómo hizo para poder llegar hasta descubrir que el negocio correcto era especializarse dentro de la computación y, como le preguntaba, en qué cosas cometiste errores o perdiste tiempo o perdiste dinero y te diste cuenta que no funcionaba como creías. Vale. Sobre todo, creí que podías tener una tienda de informática. Ok. Y vender. Tisco duro, pendrive. Los márgenes son, primero, son muy bajos. Muy bajos. La competencia es bestial. Ese chino que está allá, vende pendrive también. Ok. Tengo Amazon. Ok. Que te vende. Un pincho. Y te lo llevo a tu casa. Tengo el corte inglés allá. Estoy a tiro de piedra del FENAC. Estoy a tiro de piedra del Mediamar. Tengo los competidores que, por tema de volumen, son muy, son muy, muy, muy fuertes. O sea, pueden ofrecer unos precios que yo, en un principio podía llegar, pero ya no. Correcto. Amazon se está comiendo el mercado. El mercado. Todavía puedes vender cosas muy especializadas. O sea, viene una persona para ensamblar un equipo de diseño. Que pasa mucho. Aquí mucha gente estudia arquitectura, diseño gráfico y todo eso. Y si vas a FENAC o vas a cualquier otro sitio, te van a decir, mira, tengo estos tres modelos. Básico, medio y caro. Llévate el. Y si ellos te van a vender el caro porque van a comisión. Exacto. Y también el otro problema es que realmente te van a vender una placa que ellos no saben instalar. No saben instalar. O sea, ¿qué va a pasar en FENAC, en Mediamar o algo de esto? Si yo compro una placa base, la instalo y me da error. Exactamente. Cuando se la lleve el empleado, el empleado ya me va a derivar o al fabricante o me va a derivar a pagar el servicio de atención. O sea, que aquí tú puedes asesorarles en ello. Cuéntanos sobre la especialización, sobre entender placas manarias, placas base y todo eso. Cuéntanos. Fíjate, mucha gente llega. Hay una empresa. Supongo que tenemos varios clientes que son empresas de diseño. Dan clases de diseño, de autocarro, todo este tema. Resulta que necesitas comprar 20 kilos. Ok. Que no se te queden cortos en el tiempo. ¿Entendés? Generalmente la gente, cuando vas a FENAC o vas a Amazon, van por precios. Oye, mire, este equipo cuesta 300 euros. 400 euros. Vale. Buenísimo. El primer año, o el primero 6 meses, espectacular. Cuando venga una versión nueva del software que utiliza para dar la clase, tienes que cambiar el equipo completo. O sea, hay que conocer, hay que especializarse en el hardware como tal para decirle a la persona, mira, aquí te tengo esto y esto te va a durar 4 o 5 años. ¿Por qué? También hay que conocer los programas. Porque la próxima versión del Revit o la próxima versión del AutoCAD va a consumir esto. Entonces, todavía tienes suficiente tiempo para, suficiente equipo para funcionar 4 o 5 años. Algo importante cuando tú vas a invertir tanto dinero en una academia o empezando un negocio. Sí, que la gente se cree que es solamente actualizar un software, pero detrás de la actualización del software puede venir una actualización de componentes. Entonces, hay que cambiar memoria RAM, hay que cambiar esa tarjeta, hay que cambiar placa base, hay que cambiar cosas, ¿no? Luego, por otra parte, una de las grandes preguntas que continuamente nos hacen. ¿Cuál es el negocio rentable? ¿Cuál es el negocio que da dinero? Gustavo, ¿qué hubiese pasado? ¿Tú llevarías 3 años con tu negocio como llevas aquí si estuvieras vendiendo, por decir algo, comida? ¿Llevarías 3 años? Uy, hubiese durado una semana. Porque no conozco de cómo. Pero de comida no. ¿Cuál es tu agrado? ¿Qué sabías hacer antes de tener esta tienda en el sector? Mire, yo tengo ya 30 años de experiencia reparando ordenadores y programando. Es una locura venirse aquí, así te vengas con 10 millones de euros, a venir a montar una tienda o un negocio del que tú no tienes idea. Porque una cosa es, o te vienes con 10 millones y contratas 4 tigres. Talentos. Talentos que sean especialistas en su sector. O si lo vas a atender tú, tienes que ser un tigre en tu sector. Correcto. Punto. Porque por tu cara bonita, no te van a venir los clientes. O sea, tienes que conocer de lo que estás haciendo porque realmente para llegar a este mercado tienes que tener una base en la que empezar. Y decir, bueno, yo sé a partir de aquí. Obviamente. Conozco los nombres técnicos, las palabras y tal. Pero a partir de este punto ya yo puedo empezar a competir y es lo que hiciste tú. Exactamente. Hace 3 años cuando estábamos justo aquí, que estabas adquiriendo una tienda, recuerdo que sí, que tenías un dominio bastante interesante, sobre todo de servicio y reparación. Y tal como has comentado, la clave venía precisamente no de la venta retail minorista. O sea, no de allí porque tienes grandes plataformas, tienes Amazon. Estás en tu cama acostado, coges el teléfono y puedes comprar en Amazon creo que una cocina. Todo, todo, un carro. Acostado en tu cama. O sea, no tienes ni que levantarte de la cama. Entonces, realmente no es en la venta del producto donde tienes el margen, donde tienes el beneficio, donde tú te tienes que apoyar. O sea, si Gustavo tuviera que vivir de vender pendrive o vender mouse, tendría que vender 3 millones al mes, 4 millones de pendrive para más o menos vivir. Para pagar. Para pagar. O sea, realmente el beneficio viene en el servicio, viene en las horas de trabajo, horas hombre y realmente en el know-how que puedes aportar a mejor precio que en este caso la plataforma oficial de Apple. Exacto. Gustavo, una última recomendación para quien hoy está dudando y dice, wow, en qué negocio me meto o en cuál debería incursionar. ¿Le recomendarías que entre en algo que maneje y que conozca obligatoriamente? Ahí no, eso no puede ser una apuesta. O sea, tiene que ser obligatorio en algo que ya tú, en lo que ya tengas experiencias. Porque a mí me pasa mucha gente que viene y dice, oye, este, ese bar que está ahí, ¿vive lleno? Sí. Vive lleno, tío. Pide una caña. ¿Cuánto cuesta la caña? Sí. Oye, mira, 80 céntimos. Vale. ¿Tú sabes cuántas cañas tienes que vender, tío? Para pagar el local, para pagar este, para los cargos. Tú lo ves lleno. Pero un negocio que esté lleno no significa que sea rentable. Son dos cosas distintas. Correcto. De hecho, hicimos un video hablando de los 100 montaditos y de una de las grandes crisis de ellos contra sus propios franquiciados es que las promociones eran deficitarias hasta el punto de vista. Totalmente. Que realmente para lo único, para lo que servían, era para crear momentum dentro del negocio y mucha gente que se sintiera que... Mucha gente, sí, pero el franquiciado tiene al personal explotado, reventado, 14 horas diarias, y al final del día no se ganó dinero. Sí. Lo que se hizo fue branding. Y un branding que realmente no es tuyo 100%, sino que es de la casa. Es de la casa. Es de la casa, ¿no? Bueno, ok. De abajo, estaremos haciendo próximamente unos stories para contestar a las dudas y preguntas. Gustavo, ¿algo más que quieras apuntar sobre España y la calidad de vida para terminar? La calidad de vida no tiene precio, tío. No tiene precio. ¿Cuántas hijos tienes? Tengo tres. En edades de consumo. En edades de consumo, de alto consumo. De uno de 20, uno de 18 y uno de 13. Correcto. Y aquí te olvidas de ellos. ¿Y cómo ha sido el cambio de vida brevemente de lo que era allí en Venezuela? No tiene comparación. Es mentira, no tiene comparación. Allá estaban encerrados, enjaulados todo el día. Era de la casa al club, del club a la casa. Y aquí no sabes dónde están. No sé dónde están. No sé y tampoco es que... Están comunicados, están en un sitio seguro, un sitio cómodo. Ya son más españoles que mi abuelo. ¿Qué era tarotilla para todos? Sí, sí, sí. No, ya ya son pura tapa. Tapa para rincuera. Actividades, estudios, entidades escolares, hobbies, actividades deportivas. Estamos conversando, están súper integrados. Están a mil haciendo, probando, experimentando. Lo que tiene que hacer un joven, lo que tiene que hacer un muchacho, ¿no? Probar y tener la oportunidad con seguridad de inventar y descubrir todo aquello que le cause curiosidad. Bueno, pues nada, Gustavo, muchísimas gracias. Gabriel, gracias por seguirnos siempre. Claro, aquí está Gustavo Marrero, uno de nuestros clientes, uno de nuestros amigos. Tres años ya con su negocio, achándole muy fuerte a él, con su familia y con su equipo de trabajo. Y te recomendamos que también apúntate, deja tu mensaje, envíanos tu contacto. Queremos explicarte y comentarte más detalles sobre cómo establecer tu negocio en España. Y cómo hacerlo rentable y duradero. Un saludo, somos JN.